¡Ey! ¡Qué cosa! ¡Dale el saco! ¡Ese es tu niño! ¡La perro! ¡Solidense que el vino a tu fe! ¡Ese es el coche! ¡A la noventa y siete! ¡Ese es el lucho! ¡Para ti! ¡Es mi nueva carita! ¡Supre la boca a tu primo! ¡Dale el noventa y siete! ¡Esta! ¡Compadre de sabor! ¡Letty, Betty! ¡Maldita, chicas, manía, manía, chicas! ¡Activa, sabor! ¡Chicas, chicas, chicas y manía! Todos los hijos de Carlos Quintero ¡Famoso negro! ¡Zapadroca en el ponte! ¡Las calas! ¡Fabial, sabor y estrella! ¡Añuelo, veinticiente! ¡Tocando su terreno! ¡Mi compadre Fabián! ¡Cuántas rochas! ¡Cuántas marcochas! ¡Maldita, papá! ¡Chupapá, chupi, gay! ¡Chupapá, letín! ¡Ura chupi, manía! ¡Sabor! ¡Para mi compadre Vale! ¡A los hombres de negro! ¡Y las chicas de negro! ¡Y de puebla! ¡Disconocidos lo deben! ¡Pania, patita, sigo! ¡Las precachorras! ¡El bonito chico de Amera! ¡Yasvexito y clavo! ¡Chula del alto! ¡Tiene mi compadre! ¡Un gran amigo! ¡El señor César Juárez! ¡Tiene después de ese deparo! ¡Con gusto! ¡Discon! ¡Amiga! ¡Un gran amigo! ¡Venta y siete! ¡Chimplano de churquetes! ¡Tiene después de ese deparo! ¡En vos sabía qué! ¡Mi cacumbia mira! ¡Desconocidos morebes! ¡Piquiños gafas! ¡Que traigo al bolso mal! ¡Primos veintiocho! ¡Ellos de la luz! ¡Ada, mil amores! ¡Los sabores! ¡Santi! ¡Valgas o morales! ¡Piocín y panche! ¡Valán Giovanni! ¡El tío Vescaidá! ¡Moreno Hitor! ¡Sabor la chica que sigue! ¡Para Pepe Popeye! ¡El Che y Richard! ¡El tío Fabián! ¡Sabor Estela! ¡Los sabores! ¡Todos los sabores de Chabón! ¡Vamos al coche! ¡Jonathan Barrique! ¡El grande y mami! ¡El moza! ¡Semita Dulcinea! ¡La cuida de ti! ¡El clave! ¡Todos los que les patria! ¡El poti trípido suave! ¡Maldita 357! ¡La maná con los cholcos! ¡Allá nos vemos! ¡Para! ¡Todo Chupi Manía! ¡Oda y se pasable! ¡Los hombres de negro! ¡Y las chicas de negro! ¡Las hermanas Ceballi! ¡Josepita Yadita! ¡Para 97! ¡Y ahora! ¡Échale mi cuadro! ¡Los hombres de negro! ¡El Javi! ¡Báilete! ¡Báilete! ¡Mi compadre Chávez! ¡El famoso Luis! ¡Se ha llegado el sabor! ¡El Pico! ¡Sobrino Salcero! ¡Báilete 97! ¡No quiero vino! ¡Y quiero cerveza! ¡Solo quiero un saludo! ¡Para la hermosa princesa! ¡Alesandra! ¡Somores Whitney! ¡Todas las aires! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡28 de enero! ¡San Pedro San Cachimalfa! ¡Y Vitor Pablito! ¡Odicio Padable! ¡Todo la chica y manía! ¡Sabor! ¡Charte malditos duques! ¡Cachito y chalá! ¡Chaparra, su amor, anita! ¡Malditos piojos! ¡Hermana Ceballi! ¡Cosefribe Yedir! ¡El Bicron! ¡Chamacos de la vida! ¡Eso sí, compañía! ¡De corazón! ¡Para mí, Rossi! ¡Increíble! ¡Layas del sabor! ¡Con el peluche! ¡El famoso! ¡Sentuto! ¡Y más consencido! ¡Ricky! ¡Cucha! ¡Oye! ¡Por qué no pueden matar! ¡Hola! ¡Internacionales! ¡Qué payaso! ¡Qué sabores! ¡Báilete 97! ¡Y sabor! ¡Y ser! ¡Hoy para los hombres en esta noche! ¡Agnia 97!